¿A dónde hemos llegado? Al cero. Se note. Cero, cero más cero, cero. Cero. Cero por cinco. Cero por cinco, cinco, cinco. Y un cero grande, ¿cómo se dice? Es como... Miren, ve. ¿Cómo andamos al cien o andamos a media? Al cien. Al cien, papá. Yo, más que nada, me eché mi polvito mágico. ¿Eres tú qué? Un polvito mágico. ¿Colvito, hijo? Polvito. Polvito, hermano. Polvito mágico. Viejo, no haga eso, cochino. Somos unas personas inocentes, educadas. Enlazados. Y le hacía así, la veía así. ¿En Guatemala? Pero es que sí le apestaban a chorizo. Viejo, y que vomitaba, ¿se recuerda? Pero porque yo no te lo eché todo en la cara. Pero sí, no, pero... Porque así acabamos de comer chorizo ahí. Pero es que usted había comido un chorizo asado. Sí, estaba bien fuerte, men. Es cierto. Ese chorizo sí tenía fuerte. Pero estaba rico, viejo. Sí, sí, estaba rico, sí. Pero bien fuerte el olor y permanecía en la boca por mucho tiempo. Hasta se cepillaba uno y volvía a tirar el... Hasta después que yo sentí un olor... Cuando le dices, sí, ve. Pero... ¿Se lo trago usted solito? Ajá, yo solo. Que en todo el sentido. Qué asco, no hablen de eso mucho. Y lo peor de que los iba tirando donde habían vueltas. Johanna, ¿cómo andamos? ¿Al cien o qué? Al cien, al cien. No, 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 vos sos deportista. Porque agarra vicio. Ay, chocón, mía. Sí, es que eso, cuando iba a gimnasio, mucho exceso. Métale, mía. Cámara, entiéndalo, él está así enamorado. Yo lo entiendo. Yo lo veo de caído. A eso se le explota el corazón. Ay, cuchetico, yo dije que él también se le acelera el corazón por la de ella, pero él ahí anda. Sí, ya yo me he metido en polvo mágico. Tengo una cosa que decirle a usted. ¿A quién? A usted. Por favor, ayúdenle zapito. Ah, ok. Si se dice que eso es para hacer ejercicio. ¿Por qué me voy a explicar? Platique ahí con don John. Con eso también se va el sueño. Es para activar, o sea, no es solo para hacer ejercicio, es prácticamente como un... ¿Cómo que te toma? Energizante. Energizante. Prácticamente energizante. Si no te hace ejercicio, sí sentías así como que te hormigue a la piel. Pero se supone que también es para los músculos. No, no es para músculos, es energizante, nada más energía te da, te despiertas. No, tendría que desgastarlo y ir haciendo ejercicio, levantando fuerza y toda la cosa. Sí, claro, es lo ideal, es lo ideal. Y usted no lo toma como eso, no es que lo toma como algo diferente. Si vamos a saltar, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo actividades psicológicas. Pero es un pesor, no levanta pesor. ¿Qué es eso, Sarai? Sí, Sarai, es mucho movimiento. Cuando fuimos al Sunway, yo tomé de eso. ¿Al Sunway? Ajá, en el Sunway. Ah, pero pastillitas era más. Pastillitas, no hombre, yo no sentí cuántas veces. Sí, cuántas veces. De verdad. Es cierto, yo me acuerdo. Estaba bien activa. Y todavía no es una vez más. Viejo, el día. Miren, también el día del evento del baile, ¿se recuerda? Esa vez andaba activa. Sí, estaba bien. Sí, me sorprendió. Juanca nos faltaba las patas después. Cuando ahí yo le he hecho el efecto. Ahí sí. Después que me pasó el efecto, las patas me dejó. No, y esa era Joana, pues decía. Andaba hiperactiva. Qué chica, decía yo. Primera vez la que yo la miraba así. Pero vas a creer que la ves y ya no se ha bloqueado. Y la negra, ¿qué? Espéreme, espéreme, aquí es prohibido bloqueador. Aquí no se puede echar bloqueador. Pero eso es del ecológico ese, que eso no se suele. No se nota, no se puede. Ya me eché en los brazos. Solo en los brazos y la Juliana no va a la regadera. Ah, en las regaderas, en las regaderas. No se puede. En las regaderas se tienen que quitar. Qué bueno, hubiera sido saberlo. Bien, completo. Exacto, bien, trégatelo. Exacto, güey. Con la camisa así. Limpiatelo. ¿Y por qué aquí se cubren de bloqueador? Y yo eso digo. Yo sí. A mí porque me regalaron, no porque comprar yo para mí. Allá en la Sede también me he hecho. ¿En el trabajo? Siempre que vamos a salir a trabajar del campo, me he hecho. Yo me he hecho, pero en la cara, nada más. ¿Por qué? Todos los días se me ha hecho. Para... Porque si te pega mucho el sol, lo más peligroso es un melanoma, que es un cáncer de la piel. Pero para eso tiene que estar bien expuesto al sol todo el tiempo. Sí. Porque los trabajadores que trabajan, valga ordenancia bajo el sol, no usan bloqueador. Mira, ahí está vivo. ¿Y la gente que te dé cáncer en la piel son uno en veinte millones? Pero yo se pienso al lado, cama. Bueno, vos sí. Sí, demasiado. Pero no me descansen en la uña. Sí, viejos los de la cañera todo el tiempo hasta sin camisa andan trabajando. El diablo, ando en la playa, va. Sí, y jugan. Practican surf. Bueno, lo que hay para allá son finos y usan. Los pescadores. Los pescadores. Los de fobiales. Los de fobiales. Los de fobiales. Los del mob. Sí. Yo. ¿Cuántos son esos? 50 centavos. No. ¿Qué? ¿Qué? Un centavo. Menos de un centavo. Menos de un centavo. O no, 50 centavos. 50 centavos. Porque uno. Pero son centavos. Centavos. Que aquí eres peso. Este es centavo. ¿Qué centavo? Del peso que me diste vos. Vaya, este es mitad de un peso. De un peso. La mitad de un peso es. En el súper lo dieron. Dos coras, dice. Yo no le hubiera dado vueltas. Esto es nuestro. 50 centavos son como dos coras de un dólar. Estos son dos sesentavos. Dos coras es un dólar. Un peso es dos coras. Toma, ve. Si un peso valiera un dólar, eso sugera como dos coras. Ajá. Imagínate que estamos más grandes y un solo cinco. Ah, cierto. Yo sí le hubiera dado una moneda. Yo no le hubiera dado ni cambio, me juro. Mire, esto sirve, mire, me lo están dando. Choco, activate con el papito, papá. Sí, Choco, anda bien desactivo. Ya, puede ser de corazón que te lo acelera, pues. Sí, es que es mucho antes de ese. No, Choco lo veo malo. Yo no tomaba Neurocorp, comiaba con café. ¿Y solo para qué lo hacía? Choco para entrenar. Sí, ¿por qué? Pero una vez como de tanto, todos los días, todos los días, yo no había... Entonces fue ese día. Ajá, entonces una vez... Le agarró la locofobia. Había tomado yo uno que llamaba ese Neurocorp, que te agarra picazón y todo. Y me dieron una pastillita también, mitad de una pastillita. Me puso con todo, desde ahí, de esa vez, de media vez que probaba, ya el corazón, y andaba bien acelerado. ¿Por qué no probás ahorita? Es que aquella vez no probé ya, pues, de ese mismo y medio. ¿No te agarró? Sí, cuando, al inicio, cuando llegué al canal... Aquí te vamos al hospital. Es pálida eso. Porque en la mucha... Ya tu cuerpo, tu organismo... Un poquito puedo agarrar, un poquito, pero no, con la dosis completa. Sí, es que ahorita un poquito agarramos, vamos a tomar de polvito mágico. Sí, yo necesito eso, Pedro. ¿Pero por qué tomas eso? Ah, por su edad. ¿Por qué dices? Por la edad. Por la edad. Séntelo vivo. Oye, tico, no sabe esta niña, va. Y con ustedes primero, ¿qué nos motiva que tomemos eso? Nosotros, nosotros los deportistas sabemos, ¿ok? Este es el tema... ¿Sí o no, Chocó? Nosotros los deportistas sabemos. El Atlético es la cara de la panza que tenía el chelio. Obviamente vos no sabes... No cabe en este tema. ¿Y sabe por qué empezamos con el tema? Porque a veces le dijimos para que si quería probar un poquito de... Ah, no, no, eso no, eso me hace daño, dijo. Y le dije yo, ah, pero cuando se pone grandes pedas y al siguiente día... Y al siguiente día... Ah, pero hablamos de las alcanceles estando aquí. Cuando te ibas con los cuatro fantásticos, vos, la mona, la Alejandra y el diablo. Antes. Y se iban a poder unas buenas humazones. No, ¿por qué no? Ahí, eso no es malo. Eso, como dijo la mona, eso es salud para los pulmones. Pero es que eso no da energía. Seguramente es para los pulmones va a ser. Mira el pasmado este hierve. ¿Qué hizo echarse un tequila? ¿Qué le dijeron en el primer día? Ah, pero ¿por qué? Con eso lo que hizo fue cortarse todo el efecto de la medicina. O sea, tan bruto para la próxima. ¿Y quién le dijo a Tico? Tico, vaya a traerme un tequila. La viejita que ya le hicieron en casa. Es así, gran pofón. No, pero mire que la viejita no fue así, va por decir. Disculpen, no fue tan dundita, fíjense. Porque ella dijo, bueno, voy a esperar que me haga bien el efecto. Voy a esperar que me haga bien el efecto. Y después cuando la vimos en el restaurante que ella estaba adentro, sí tenía un gran basado de cerveza así. Y ella se la estaba tomando. ¿Por qué ella le había pasado a la rama? Me dijo a mí nada. Qué bruto es un nosotros, le estábamos a dejar paja. Rápido. 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 Ah, no entienden, no entienden. No, pero nosotros no necesitamos porque somos jóvenes frondosos. Frondosos. Yo bailo, usted no baila. Pero ahí ahorita que te... Ah, porque venía escuchando música. Hasta la Johanna te preguntó qué andaba, qué andaba con la tren. Lo que pasa es que venía escuchando música. No. Viejo. No te aquí. Nomás lo subimos al micro, ¿de qué veníamos? ¿De dormir, va? Ajá. Y todos se durmieron, viejo. Por ejemplo, vos, que te estabas diciendo que venías al cien. Sí, claro. Una hora, ya no estábamos hospedados hasta aquí. ¿Qué venías vos? Dormida. No, vos venías dormida. No, venías dormida. Pregúntele al diablo. Bueno, te lo voy a decir. Yo no dormí. Te dormiste porque yo... Yo no dormí. La Nayeli venía dormida. La trayecta después no escuchando. No, yo venía dormida. El Choco, el Choco. Escuchando música. El Choco venía dormido. El Choco venía dormido. El Choco venía dormido. Aquí también con la Nayeli. Yo andé fermo. Ok. Entonces, ¿y quién anda al cien? Yo ando al cien. Yo no he dormido. Yo no he dormido. Yo sí. Yo he platicado. Yo con nadie tenía que platicarme. Fui para adelante a platicar con don Johnny. Con el esposo Melgaria que venía hablando. Sí, con ellos. Me dieron una buena noticia, pero después les voy a decir. No, no, después me dijo porque lo va a celebrar, dijo. Para esto se va a subir como de aquí a otro mundo. Ah, vaya, entonces dijo. Ay, no, qué bruto. ¿Qué ven en vivo? No, bruto. De aquí a un año. No, me dijeron, porque hablan conmigo, los esposos Melgaria, me dijeron que ellos van a tener un baby. Entonces están bien felices. Porque son, digamos, son unos, podría decir, jóvenes porque son como de 25 a 30 años. Entonces es su primera, su primera, ajá, baby. Están bien contentos. Sí. Y dice que lo quería celebrar junto a nosotros. Como que algo así, como decir que, como compartirlo con nosotros, la felicidad, pues. Eso. Y así que están bien contentes. Felicidades a los esposos Melgaria. Ojalá sea una niña y se préstame. Ja, yo guarda, pues no. Ya la saló. Ya la saló, ves. Es una chica energética. Energética. Llevar bocas. Ojalá, mira, a ver, si hay donde saltar ahí o allá donde vayamos después, ahí voy a ver tu energía. Yo te voy a retar a todo lo que hoy voy a hacer. De pique. Me está diciendo, me está diciendo que por me da, que viejito. Espérenme, diferente es la energía, hay que tener la valentía. Ah. La valentía. Pregúntale a la Giovanna si no da valentía, ¿verdad que da valentía también el pulvito mágico? El pulvito mágico también da valentía. Ahí voy. Da valentía también el pulvito mágico. Es que sí, da valentía y toda la cosa, pero. Da ganas. A mis fracasos me dan el cuerpo. Yo hago mi vida. ¿Es como un hormigallito así? No, vaya eso. Un hormigallito. Allá es, mi viejo. Reglamento. Escuchemos los reglamentos. A nosotros nos gusta conocer nuevos lugares, por eso es que vinimos acá. Este anda igual que el doctor Chapantin, mire, viejo. ¿No le gusta o le gusta? No, a mí sí me gusta. Dígame algo. Dígame algo. ¿Qué dice? Tenemos trece reglas para romper. Antes de luchar, no introducir alimentos ni bebidas al cenote. Si vas a nadar, será bajo tu propio riesgo. Los niños que ingresan al cenote solo son los de un adulto. Puso obligatorio de chaleco. Se prohíbe el ingreso bajo el efecto de algún estupidece. Combine con precaución por los pasillos. Bruta, tal vez. Respeten los señalamientos, no fumar, no se permiten juguetes ni flotadores en el cenote. ¿Otra jugueta para gorda? Correros en el cenote. Ya entendí. No se permite saltar o jugar cerca del cenote. Pero no menciona, no menciona la flor y plau. Sí, es limpio, se ve limpio. Ah, bueno. Eso es limpio. Ok, otra vez. Le da esta coro. Son las mismas de inglés. Bocina. Bocina. Bocina.